Quiero recordarle que para los que ya se lo recordé y los que no saben, que mañana estamos cumpliendo un año de haber inaugurado un culto más en la semana, que es un culto de una hora y de oración. Ahí no predicamos, solo oramos y es a las cinco y media de la mañana. Hemos tenido mucha bendición en ese nuevo servicio. Prácticamente nosotros estamos aquí todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando a usted le pregunten, ¿y qué días hay servicio en la iglesia? Escoja, dígale usted. Escoja el día que usted quiera, a la hora que quiera, no donde quiera, sino que solo aquí en la 13 avenida 27 y 11, 59 de la zona 5. Entonces mañana vamos a estar cumpliendo un año de ese nuevo culto y ha sido de mucha bendición. Están ustedes invitados al aniversario. Nuestra actividad especial, mañana, a las cinco y media de la mañana va a ser orar. ¿Ok? Solo una hora y ya, nos vamos cada quien a lo que tienen que hacer. ¿Amén? Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en un tema que el Señor ha puesto en mi corazón como para hacerlos descansar un poquitito de la abundancia. Porque les hemos estado hablando tanto de la abundancia que los hermanos, ya los miro súper, súper abundados. Vamos a continuar en eso posteriormente, pero quisiera abordar un tema que me parece de mucha importancia, aunque todos los de la Biblia así son. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Padre nuestro, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti Señor con mucha necesidad. Yo te estoy suplicando tu unción, tu gracia, tu fuerza, tu sabiduría Señor, tu poder, tu fuerza para poder ministrar tu gloriosísima palabra. Danos Señor esa unción apostólica tan necesaria y también profética, evangelística Señor, pastoral y magistral. Ayúdanos Señor y desde ya llevamos cautivo todo pensamiento a la mente y a la obediencia del Señor Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Amén, amén y amén y amén. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua era la enseñanza de que nuestra Pascua habría de venir más tarde a ser sacrificada por nosotros, según lo describe el Nuevo Testamento. Y Cristo era nuestra Pascua. Y así en Levítico 23, si mal no recuerdo, es cuando se da toda la instrucción de aquellas siete fiestas primarias. O sea, siete fiestas primarias contenían tres principales que eran ineludibles. Es decir, los israelitas podían faltar, sobre todo los varones y mujeres podían faltar a cualquiera de esas fiestas menos a tres de ellas. Esas eran ineludibles. Se os tenían que subir a celebrar esas fiestas. Donde estuvieran tenían que ir hacia Jerusalén. Esa era la orden que tenía Levítico 23. Y era, pues, extraordinario. Eran siete fiestas y tres ineludibles. Cuatro se las pasaban por altos y no llegaban. Pero posteriormente, ya cuando el pueblo de Israel se va al exilio, empiezan a surgir algunas otras costumbres que están reportadas en la Biblia. Y que nosotros debemos de recordar, juntamente con Primera Corintios 10, que dice que todas las cosas que a ellos les sucedieron, son figuras para nosotros a los cuales nos han alcanzado los finales de los tiempos. Entonces, resulta que llegó un momento en el que se celebró, se empezó a celebrar esta fiesta que no estaba contabilizada dentro de las siete primeras. Que era la fiesta del Purim. Esa fiesta, hermano, es impresionante. Por muchas causas. Déjenme explicarle a grandes rasgos qué era lo que había pasado ahí. Para los que no han tenido la oportunidad de leer el libro de Esther. En el libro de Esther se relata que había una mujer que se llamaba así precisamente. Aunque al principio no se llamaba Esther, se llamaba Adasa. Y tenía, era huérfana y su tío Mardoqueo le había criado. Y creció en un ambiente en donde había mucha, pero mucho odio y hostilidad en contra de los judíos. El enemigo número uno que sale en este libro de los judíos. Recuerda que los judíos son figuras de nosotros en ese momento. El enemigo número uno era Amán. Y Amán quería destruir a todo el pueblo. Pero Esther se mete y gana el concurso, por decirlo así, de Miss Universo. Y se casa con el rey Azuero. Entonces ella queda en una posición de intercesión para todo el pueblo israelita. Y Mardoqueo está a la puerta constantemente aconsejándola, aconsejándola. No hagas esto, haz esto, no digas que eres judía. Cuando yo te diga, entonces lo dices. Y bueno, y empieza una consejería extraordinaria que Mardoqueo figura del Señor Jesucristo. Le está dando a Esther figura de la iglesia. Y el pueblo de Israel figura de la cristiandad. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo cristiandad que iglesia. Ok. Resulta que este Amán se convierte en un enemigo tan pero espantoso de los israelitas que empieza a hacer un complot y trata de matar y exterminar a todos. Pero se le voltea la tortilla y en ese momento cuando él quería matar a los demás, al pueblo del Señor en aquel momento, él mismo es ajusticiado en la misma horca que él había preparado. A grandes rasgos ese es el libro de Esther. A grandes rasgos porque hay un montón de cosas que habría que platicar ahí. Ahora, dice en uno de los, el penúltimo capítulo, capítulo 9, verso 22, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió, esto es interesante, mucho, fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza, en alegría, y de duelo en día festivo para que los hicieran días de banquete y de regocijo y para que se enviaran porciones de comidas, de comida, perdón, unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Miren que interesante, esa era la fecha, el mes 12, del día 13, que Amán había determinado para destruir completamente a los israelitas. Y ese día, ese mismo día, que él había escogido para destrucción, se convirtió en todo lo contrario. Entonces yo puedo concluir en esto, que la fiesta del Purim, moderna, es una fiesta que convierte lo malo en bueno. Eso es glorioso. Eso es grandioso, hermano. Y se lo voy a mostrar en un momentito, de aquí que yo creo que espiritualmente nosotros deberíamos de analizar cuáles son las cosas malas que podrían estar sucediendo a nuestra vida, darle gloria a Dios, porque sabemos que eso tarde o temprano se va a convertir en algo bueno. Y se va a cumplir lo que dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Esto son, dice la Biblia, los que han sido llamados con un propósito específico. Entonces, no importa qué te esté sucediendo de malo, Dios puede transformar ese luto, ese duelo, esa tristeza, la puede transformar en alegría, porque así como había una fiesta del Purim para el pueblo de Israel en el antaño, hermano, así hay una fiesta espiritual del Purim para nosotros en la actualidad. Aleluya. Denle un aplauso al Rey bendito. Y mire, solo déjeme decirle una cosa bien extraordinaria del cumplimiento de la palabra. A los hijos de Amán, en el relato bíblico que usted tal vez lo va a leer posteriormente con esto que le estoy contando, a los hijos de Amán los mataron dos veces. Despierta al hermano que tiene en la pared y dígale, a los hijos de Amán los mataron dos veces. Claro que eso tiene un simbolismo extraordinario. Primero porque la Biblia dice que hay dos muertes. La muerte primera y la muerte segunda. ¿Verdad? Así dice la Biblia. Por otro lado, hay gente que la mataron dos veces en la Biblia. Una de ellas es Goliat. Primero lo mataron de una pedrada y después le quitaron la cabeza. Otra de ellas es Judas que en el relato de los evangelios dice que se ahorcó y en el relato de los hechos dice que derramó sus entrañas en un abismo. Así que son dos muertes distintas. Otra de ellas es Saúl que en uno de los relatos de la Biblia dice que él se suicidó y en la otra dice que una malecita lo mató. Otra de ellas es el anticristo que dice que el Señor mismo lo va a destruir, lo va a matar con su venida y lo va a destruir con el resplandor de su gloria en su epifanía. entonces lo mata dos veces. Entonces son dos muertes y estos pero pero acá aparte de esto es impresionante hermano que los estos hombres fueron ahorcados y posteriormente en 1945 en el siglo pasado cuando se terminó la segunda guerra mundial había un amán que se llamaba Hitler y sus 10 hijos es decir sus generales que planificaron el genocidio de los israelitas los mataron cada vez en el mes en el que se celebraba esta fiesta los y los mataron ahorcándolos y fueron 10 habían condenado a 11 pero uno de ellos se suicidó en la cárcel entonces a los demás los ahorcaron así que los ahorcaron en el tiempo de Esther en el tiempo de Mardoqueo en el tiempo de Azuero en el tiempo de Basti en aquel tiempo antiguo y los mataron en 1945 la Biblia tiene un cumplimiento extraordinario y pero eso a mí me emociona porque quiere decir que se cumplió dos veces ahí en ellos pero que también tiene cumplimiento para con nosotros hermano los enemigos que nosotros tenemos espirituales y de carne y sangre deberían deberíamos de orar por ellos porque lo que les espera no es nada bueno dice que ascuas de fuego sobre su cabeza están amontonando mientras nosotros los bendecimos y los bendecimos y ascuas un montón de fuego sobre su cabeza hermano no de usted sino que de ellos entonces ahora yo quiero hacer una pregunta antes de continuar ¿cuántos quieren la fiesta del Purim espiritual para sus vidas? ¿se anota? yo también entonces miremos cuál es estoy hablando espiritualmente para los espirituales porque las cosas espirituales dice la Biblia se deben entender espiritualmente entonces mire este verso Deuteronomio 23 5 más el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama aleluya oh hermano eso está extraordinario para mí déjeme explicarle por qué ¿se imagina cuánta gente habrá que lo odian a usted sólo por el hecho de ser cristiano algunos no están conscientes de eso yo me recuerdo que mi pastor fíjese dentro de la misma iglesia mi pastor me decía a veces mira me decía fulanito no te quiere tener cuidado yo sé lo que te digo no seas muy regaladote no te quiere y cabal dicho pero yo que me iba a imaginar que no me quería y que hasta que un día se le manifestó se le manifestó su furia hermano en un funeral yo estaba sentado acá mi pastor estaba sentado me senté yo a la izquierda de mi pastor él estaba sentado a mi derecha a su izquierda y aquí el que el fulanito que decía que no me quería que mi pastor decía y nos sentamos y de repente surgió un problema congregacional a la plática hermano cuando nos salimos de la iglesia sucedió tal y tal cosa e hicimos tal y tal otra para solucionarlo digamos que para solucionarlo y mi pastor y por qué no me avisaron me venían de haber avisado antes de tomar cualquier decisión y se le va manifestando al fulanito y con el dedo así pero duro hermano porque este y me hacía duro a vos te estoy haciendo suave porque este caballero no sale de su oficina y mi pastor le dijo ah ahora usted me va a escoger mis amigos y yo me yo me sentí bien porque yo entonces me considera su amigo y no solo su oveja y yo a gloria a Dios que sigan alegando y que yo tal vez saco alguna otra y entonces y bueno y se pasaron ahí cosas pero entonces me di cuenta que de veras no me quería y ahora yo le digo a usted hay muchos afuera que usted no lo quiere y adentro también dicen los hermanos ¿verdad? lo miran pasar y dicen y salen espirales culebritas estrellitas de la boca maldiciéndolo imagínese hermano estamos en un país en donde hay un sincretismo religioso espantoso en donde los brujos los chamanes incluso son incentivados por los mismos gobernantes porque se se supone que es algo que 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 es cultural y les dan sus espacios para que van a quemar incienso y toda la cosa usted va a Chichicastenango y en el latrio de una iglesia dice que cristiana ahí están ellos haciendo sus hechicerías ahora se imagina usted y a mi verdaderamente me impresionó lo que nos contaba Samuelito el fin de semana pasado cuando dice que el fue a evangelizar a un lugar y salió una ancianita bien bien dulce y le dijo ya comió ya comió pastor no le dijo venga le tengo preparada su comida y lo sentó a comer y aquel oró y reprendió santificó anuló y saber que más cosas y comió y al rato salió la ancianita transfigurada hecha un demonio ¿por qué no se ha muerto si el veneno que le puse mata instantáneamente? y él contaba si eso no lo contó yo eso lo contó él no creo que nos haya mentido no tiene planta mentiroso él me contaba después cuando yo le cuando estábamos solitos le digo que cardíaco usted salió la bruja no el 71 sino la blanca nieve le dije que le dio una manzana y si me dijo pero eso sirvió dice para que en la noche toda la gente llegara a ver al que no se había muerto con el racumín que le habían echado no era racumín a saber que era entonces usted cree que no hay gente allá afuera que le desea lo peor a usted la biblia dice que hay ¿quién es el versículo? aunque dice la biblia que cuando la gente cristiana anda bien todos los que están alrededor les dicen que andan mal y les dicen un montón de cosas pero que cuando andan mal les dicen que van bien entonces cuando usted anda bien de plano que hay que ser cristiano hipócrita bueno hipócrita ahí es donde empieza la primer grada y después siguen siguen subiendo insultando y terminan en maldiciendo yo no sé si usted cree eso hermano pero nosotros hemos vivido unas batallas que no se imaginaría usted yo me recuerdo para no asustarlo con lo que pasa aquí me recuerdo que me mandaron a Miami hace muchos años a sostenerle la peña a un hermano que le estaba saliendo su residencia y estaba viviendo aquí en Guatemala y entonces el pastor me dijo andate y hasta que le salga la residencia a este vos le sostenes allá a la iglesia hace esto y esto me da reportes perfectamente me fui hermano en los primeros días en el parqueo en Miami hermano no le estoy hablando de San Andrés y Zapa no le estoy hablando de uno de nuestros de nuestros poblados de aquí no le estoy hablando de Samayac y le digo Samayac porque Samayac es una tierra de brujos de cardeca en el parqueo de la iglesia en Miami llegaban llegaban a hacer brujerías y cortaban las cabezas de las palomas y tiraban la sangre en el parqueo y ahí dejaban las palomas y hacían un montón de chukencias como están cosmopolitas a esa ciudad y llegan tanta gente verdad ahí hay santeros ahí hay del macumba y hay del vudú y hay de todos hermano pero de todas las denominaciones brujísticas y nosotros teníamos que levantarnos en oración en batalla pero en batalla o sea quiero que usted esté consciente que al haber optado por venir a ser parte del pueblo de Dios a través de aceptar a su hijo Jesucristo usted vino a ser llamado un soldado del ejército del Señor y vino a formar parte de una guerra sin cuartel y que no lo van a premiar por ser cristiano el que lo van a premiar es Dios pero aquí en la tierra no lo van a premiar no lo van a decir ahora es cristiano excelente tenga esta medalla por ser cristiano no 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 lo van a maldecir eso ya no nos gusta pero lo van a maldecir yo conozco gente que le tiran tal tipo de maldiciones a sus propios padres conozco gente que le dijeron te prefería cuando eras marihuana y no ahora que estás zampado en esa iglesia conozco esposas que el marido las abusaba y las dejaba de verde y morado y el esposo se convirtió al señor jesucristo y la esposa le dice te prefería cuando me golpeabas y no ahora que pareces un afeminado que estás metido en esa iglesia conozco conozco gente así no me lo estoy imaginando por favor no me diga que usted ah usted es cristiano gloria a Dios y aunque se lo digan cúbrase con la sangre de Cristo si no conoce al fulano y le dice ay usted es cristiano como ahora usted es cristiano por la gracia de Dios le dicen todo pero uno no sabe caras vemos entonces usted cúbrese con la sangre me cubro con tu sangre señor si para la gloria a Dios soy cristiano usted también si a quien le se llama a quien es su pastor a no yo no tengo a ok hasta la vista pero el punto que yo quiero subrayarle en este momento es que todos esos que lo odian a usted lo maldicen y contratan brujos para maldecirlo aunque usted no lo crea pero como Dios lo ama se cumple deuteronomio capítulo 23 versículo 5 en su vida que Dios está mientras el enemigo está el acecho Dios está el cuidado dice la biblia dice la biblia mire que tremendo que el señor no se duerme que su pie no va a resbalar porque el señor no se duerme que el que guarda a Israel ese mismo es el que te va a cuidar a ti y Dios ha guardado Israel si no Israel ya hubiera sido destruida hace miles de años pero todavía es una nación hermano es una de las naciones más poderosas del mundo es una potencia nuclear la mayor cantidad de premios nobles ellos lo dan entonces no me diga que Dios no los ha guardado que los ha castigado también es cierto pues el que guarda a Israel te está guardando a ti también él es el que te guarda y entonces cuando él mira que un brujo malvado de esos a la manera de Balaam te empieza a lanzar una enserta de maldiciones si que te salga cáncer que los tumores que no sé cuánto y que te dé esto y te dé el otro y el telele y el sormenaje y el yakimeshi y vas a ver que serás no, ese es otro es que así dicen los japoneses dicen que Cristiano Ronaldo en japonés se dice casi Messi entonces pero es otra cosa en vez de kamikasi casi Messi ok pero volvamos al punto no importa la maldición que te lancen no importa el brujo que contraten si Jehová está contigo quien contra ti no importa la fiesta del Purim está contigo y la maldición que iba con todas sus fuerzas mire 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 esto es como el judo ¿alguno de ustedes aprendió judo o no? ¿algún judo que aquí? ¿vos aprendiste? cálmate no te vengas no te vengas no te vengas yo trabajo otras líneas pero el judo agarra la fuerza del contrario se le deja venir uno todo bravo lo agarra con su misma fuerza solo se da vuelta por allá vuela el otro ¿si o no? ¿querés demostrarlo con algún hermano aquí? no, no, no a ver un voluntario la misma fuerza que llevaba para atacarlo se convierte en la perdición del otro entonces cuando te maldicen con todas sus fuerzas Dios toma esa maldición porque hermano ¿quién puede dañar a Dios? ¿quién puede dañar a Dios? por favor hermano ¿quién? ¿quién? nadie entonces toma eso y toda la fuerza que traía de maldición la empieza como a transformar y deja que te pase en bendición entonces con las mismas calles que te maldijeron se convierte en una bendición ahora eso no me lo estoy imaginando ahorita te voy a leer el versículo pero espérame un rato dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito aleluya pero el que maldice pero el que maldice se lo lleva el río porque vuela por allá si no recuerde yo le pasé aquí un video de cuando don Hugo Chávez maldice a Israel dice desde el fondo de mis entrañas y se echa la maldición sobre Israel hermano y cabal en sus entrañas le cae el cáncer y por eso Jesús dijo ustedes bendigan no maldigan a nadie no maldigan a nadie solo bendigan y bendigan y bendigan y bendigan y bendigan ahora le voy a leer este versículo para que usted me crea lo que le estoy diciendo aunque yo creo que ya me lo convencé si usted anda bien con Dios ya se rayó hermano ya se rayó si alguien lo bendice le cae la bendición y si alguien lo maldice le cae la bendición está bonito ¿ah? y mientras más poderosa sea la maldición más fuerte va a ser la bendición mientras más odio le echen más bendición va a recibir mire lo que dice la Biblia Mateo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados ¿cuántos quieren ser bienaventurados? bienaventurados 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 ¿cuántos bienaventurados hay? bienaventurados dicen algunos que quiere decir tres veces dichoso tres veces feliz es decir felicidad triplicada no duplicada triplicada bienaventurados bienaventurados ¿cuántos quieren las bienaventuranzas? ahora oiga como dice 5 11 bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí ¿por qué bienaventurados? porque cada vez que ellos digan una cosa en contra de ustedes que no es cierta y lo dicen porque usted es cristiano entonces Dios toma en cuenta eso y lo convierte en una bendición en una bienaventuranza lo que venía para mal se convierte en bien esa es la fiesta del Purim fíjense que interesante que la fiesta del Purim se celebraba el día que los tenían que matar el 13 13 es el número que significa rebelión el día que los tenían que matar el día 13 y ese día fue que Dios los salvó y se logró la venganza de los hijos de Israel hasta el día 14 y se celebró la fiesta del Purim los 3 días 13, 14 y 15 el 13 se convirtió en 15 pasando por el 14 la rebelión se convirtió en plenitud de misericordia pasando por el buen testimonio quiere decir en gematría bíblica darle un aplauso al rey bendito hermano definitivamente para mi eso es extraordinario fiesta del Purim ven sobre pero no no habría sido bonito los días anteriores si todos estaban llorando nos van a matar nos van a hacer chicharrón y ceviche y nos van a vender y Dios y Dios estaba preparando una grandísima salvación ese problema que estás pasando no es para muerte no es para finalización no es para destrucción de ahí va a venir algo glorioso yo lo sé ¿por qué lo sé? porque la Biblia lo dice miremos otro versículo bueno ya quedamos en eso ¿verdad? cada vez que te maldigan Dios agarra la maldición la destruye y en su lugar te pasa bendición cada vez que digan todo género de mal contra ti te insulten por causa del Señor maldiciendo pero mintiendo hablando hablando injustamente en contra de ti el Señor te hace tres veces dichoso es decir te pone dicha elevada a la tercera potencia ahora miremos otro versículo Salmo 30 11 tú has cambiado mi lamento en danza has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría hasta cantábamos ese himno antes ¿verdad? y todavía porque le ponen diferente música los diferentes salmistas pero nosotros lo cantamos has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría por tanto y no estaré oh Dios mío te alabaré te alabaré para siempre has cambiado aleluya después de ese himno en la cadenita de coros nos tocaba soy feliz muy feliz y ahora bueno pero la cosa es que el señor quita la tristeza y te pone la alegría el señor quita el luto quita aquello que te entristecía y te da motivo de alegría esa es la fiesta del purín dale un aplauso bien fuerte al rey eso me impresiona mucho a mi porque yo en muchas oportunidades le he dicho este versículo pero se lo vuelvo a decir una vez más la biblia es un libro extraordinario hermano que nosotros lo podemos leer y chuparle los dedos las veces que querramos pero ya Isaías dice que el señor dio órdenes de consolar a todos los que lloran o sea que si hay alguna persona que está pasando por un momento de mucha tribulación y no es cristiana Dios dio órdenes de consolar a esa persona aunque sea pagana pero no así con sus hijos dice ahí mismo en Isaías capítulo 61 dice claramente que en cuanto a nosotros los que lloran en Sion no dio órdenes de consolarnos sino que dio órdenes de quitar el manto de tristeza y poner un óleo de alegría no consolarnos sino que tú estás pasando por un momento de luto hermano que nadie se explica porque te estás riendo dicen hay que inyectar a ese varón porque le pegó tan duro que se está riendo la gran desgracia que le sucedió lo volvió loco y ahí está bendiciendo a todos y lo saluda uy cuando le venga el verdadero tunazo al hospital al neuro va a ir a pasar a parar entre todo lo que de una vez habría miren familiares de una vez les aconsejo que cosiga una camisa de fuerza de veras si porque es que cuando uno no manifiesta su pena pueden venir muchas cosas feas sobre la vida de uno y este hombre no ha llorado no se ha desfogado no ha abierto su alma si la abrió lo que pasa bueno no la abrió ese la abrió el señor y le sacó la tristeza y le puso el gozo y el mismo no comprende porque algunos dicen algunos van a pensar que yo no quería a esta persona que era mi ser amado y por qué no estoy pegando de gritos y jalándome el pelo bueno puede ser que sea calvo como se va a jalar el pelo la fiesta del purín convierte tu lamento en danza desde el punto de vista humano hace muchos años yo vi una película que se llamaba El Violinista en el tejado The Fiddler on the Roof y es de un judío que pero bien ortodoxo y así trataba a sus hijas y todas se casan con el que él no quería que se casen se casan con gentiles y toda la cuestión y un día él en su tristeza pero tremenda tristeza de que sus hijas no habían seguido el camino que él les había marcado en la religión judía se pone una buena y cuando va de regreso a su casa le aparece un violinista que va saltando de tejado en tejado y tarararara y el cuate termina danzando pero estaba socado perdón si a alguien le ofende la palabra socado estaba bolo pues perdón si a alguien le ofende la palabra bolo estaba borracho pues perdón si a alguien le ofende la palabra borracho estaba hasta atrás pues hasta donde amarró la burra abelino pero usted no necesita esos extremos si se llena el Espíritu Santo porque la Biblia dice no se embriagueis con vino el cual causa disolución antes sed llenos del Espíritu te llena del Espíritu y en medio de una de una situación como esa familiar contraria a lo que tú esperabas el Señor te alegría y te cambian tu lamento en danza esto lo decía el salmista cambiaste mi lamento en danza has desatado mi cilicio es decir ni siquiera me lo desaté yo estaba ceñido de cilicio tenía luto en mis lomos me lo quitaste y por ceñidor de mis lomos me pusiste alegría que rico es estar alegre deliciosos estar alegre yo quiero estar alegre todos los días de mi vida el apóstol Pablo lo decía de otra manera él decía yo quiero terminar mi carrera con gozo el apóstol Pablo lo decía también de otra forma yo he aprendido el secreto a estar contento cuando tengo abundancia cuando tengo escasez o sea su alegría no dependía ni de la abundancia ni de la escasez no dependía del dinero poco mucho regular no dependía del pan si estaba duro estaba suave dependía de la llenura del espíritu bendito de Dios yo le ruego a Dios que ese espíritu venga sobre ti de una manera poderosísima y te llene de alegría en medio de los momentos que sientes que van a ser los finales los destructivos de tu vida ahí es en donde Dios va a operar de una manera portentosa milagrosa para hacerte bien en el momento en el que Faraón te venga persiguiendo y el mar esté enfrente de ti sin abrirse ahí ahí es en donde va a cambiar la cosa por eso me cae bien a mí el mentado Dani Berrios en mi cuate cada vez que el mar rojo tengas que pasar así se va cada vez que el mar rojo tengas que pasar me da cuenta se da cuenta que no soy el único que predica eso denle un aplauso fuerte al rey de veras vienen cosas lindas sobre tu vida él tiene planes buenos planes para ti él es bueno él es mi padre él es tu padre nuestro padre celestial es bueno le está pensando que bendición va a traer sobre ti hoy mañana pasado glorioso señor glorioso mire Dios hermano de veras que Dios es súper que te contrae infinitamente bueno cuando él hizo al hombre dice la biblia que primero hizo todo fruto que era delicioso a la vista y al paladar y todavía no había hombre o sea que hizo esto pensando en el hombre dijo le voy a dar un fruto al hombre el hombre lo va a hacer después pero primero lo voy a preparar para que no sufra ni un día de hambre hermano Dios te quiere hacer el bien hermano por favor tienes que creérmelo bueno sigamos fiesta del purim sobre mí se siembra en deshonra se resucita en gloria se siembra en debilidad se resucita en poder eso quiere decir que como él transforma el 13 en 14 hasta que llegue a 15 y como él transforma la maldición en bendición y el rema poneros que es el rema maligno lo traslada a la dicha elevada a la tercera potencia quiere decir que también cuando ha habido deshonra aunque aquí habla del tiempo final de resucitar en gloria pero la deshonra Dios cuando tú te pones delante de él y andas bien delante de Dios la deshonra que alguien pudo haber puesto sobre tu vida se tiene que convertir en honra él va a obligar a los mismos que te deshonraron a que te reivindiquen y eso si cuesta porque el hombre es orgulloso el humano es orgulloso dígale que se equivocó no quiero dígaselo y al final de cuentas va a tener que decir como le sucedió a David David le cortó un pedacito del borde del manto a Saúl y cuando salió de la cueva le dijo padre mío padre mío mira porque escuchas a los que te dicen mal de mí porque me sales a cazar como se caza una perdiz en el monte señor yo te hubiera podido matar pero no lo hice me decían que lo hiciera que este era el día que me había hablado Dios y yo no quise y Saúl el que lo había deshonrado le dice más justo eres que yo que Dios te bendiga hijo mío que has perdonado mi vida hermano el mismo el que lo odiaba el que trató de matarlo muchas veces el que lo había deshonrado el que le había quitado a la mujer el que le había levantado la plumita de que él era el traidor ese mismo Dios lo agarró el buche y le dijo ahora lo vas a honrar y lo tuvo que honrar te digo una cosa yo no sé cuántos de ustedes han sido deshonrados pero ser deshonrado le duele mucho al alma porque es cuando hablan mal de uno es cuando dicen cosas que no son ciertas es cuando al honrado le dicen que es ratero y él no tiene cómo defenderse dice pero si escudriñenme no miren miren cuánto piso tengo hasta en lo natural se da hasta en lo natural se da pasa el tiempo y se da miren yo no tengo ninguna tendencia política ni de izquierda ni de derecha ni de centro ni de ultraderecha ni de ultraizquierda soy cristiano por la gracia de Dios pero en este país han habido muchos presidentes que han sido acusados y a ninguno lo han deshonrado como deshonraron a Arbenz que en calzoncillo lo sacaron en el aeropuerto porque los gringos se habían inventado un montón de cosas y la CIA eso lo reconocen ellos yo no estoy hablando mal de los gringos por si hay algún gringo aquí yo amo a los gringos y también a todas las naciones porque soy apóstol a las naciones pero la CIA eso está en los documentos desclasificados eso usted lo puede leer en internet los gringos se habían levantado una plumita a Arbenz y la CIA había ayudado para derrocar a Arbenz diciendo que era comunista y entonces fue tan terrible lo sacaron en calzoncillo hermano que barbaridad siquiera por ser la figura del presidente que representaba la nación los mismos del pueblo no hubieran permitido eso pero lo hicieron y sea por lo que sea porque ya le digo yo no me meto en política pero sea por lo que sea en lo natural porque él no era cristiano pero en lo natural el año pasado le tuvieron que dar le tuvieron que disculparse ante su familia el estado de Guatemala y creo que le devolvieron tierras o no sé que les devolvieron eso ya no me meto yo pero lo que le quiero decir es que si eso es en lo natural en lo espiritual si alguno de ustedes ha sido deshonrado y anda bien con el Señor espérese un cacho espérese confíe en el Señor verdaderamente agárrese de Él agárrese de Él y ahí va a ver que los mismos que le deshonraron van a tener que levantarse y van a decir perdón aunque sea disculpas van a decir disculpe yo no sé si usted lo cree pero esa es la fiesta del Purim hay fiesta del Purim para el pueblo de Israel y hay fiesta del Purim para el Israel de Dios llamado la iglesia nosotros somos la iglesia aleluya denle un aplauso al Rey bendito wow esto está bueno denme dos minutos y lo dejo tranquilo con la fiesta del Purim aunque tengo aquí otros versículos ay, 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 ay este es lindo hermano este es hermoso 2 Corintios capítulo 12 verso 10 por eso me complazco en las debilidades en insultos en privaciones en persecuciones y en angustia por amor a Cristo porque cuando soy débil cuando soy débil cuando ya no aguanto cuando siento que se me terminaron las fuerzas cuando siento que voy a tirar la toalla cuando siento que ya no hay más para mí algo sucede entonces soy fuerte ¿por qué razón? porque la fiesta del Purim hace que tu debilidad se transforme en poder en fortaleza en fuerza y de repente sin explicarte cómo eres más fuerte de lo que pensabas mire hermano es una lástima que este su servidor ya no salga a correr como antes corría algún día el Señor hará esa hará esa proeza en mi vida otra vez pero cuando cuando empecé a hacerlo dos cuadras y sacaba la lengua después ya un poquito más después un kilómetro ya como que sin nada en un kilómetro pero me pasó algo y después conversando con gente que hacía ejercicio me di cuenta que eso era natural que llega el momento que uno va corriendo y se le va el aire así y uno siente hermano náusea que le va a haber baído el telele el sormenaje el shukakis y todo así y si aguanta aún un ratito como que le entra un segundo aire como que entra la velocidad de la luz se pasa el umbral del dolor y del cansancio y sigue corriendo como que sin nada bueno a mí sí me pasaba no sé si eso es normal pero a mí sí me pasaba llegaba a los tres cuatro kilómetros y de repente me desconectaba le ganaba a Mateo Flores perdón al otro no era tan viejo yo pero en lo espiritual cuando tú sientes que ya no puedes ya no señor he luchado señor tú sabes que he luchado he peleado he batallado he hecho todo lo que dicen desde el púlpito lo leo en la biblia lo repito voy a que oren por mí ayuno vigilo hago un montón de cosas señor y no me nada ya 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 no ese día y de repente otra vez y no que no pues le dicen sí y ahí sea porque tu debilidad en la fiesta del Purim se convertirá en fuerza fuerza sobre tu vida ministro fuerza sobre tu vida los que se han sentido débiles yo llamo un espíritu de fortaleza sobre ti que le habrá pasado aquel hombre que por 40 días con sus noches corrió sin comer sin descansar sin dormir ayunando sin beber ningún líquido no le daban gatoré cada kilómetro 40 días con sus noches porque le habían dado una torta del cielo cuando él estaba tirado debajo del enebro y le convirtieron su depresión en una fuerza que él no conocía hasta ese momento hasta que llegó a Oreb el monte el monte de Dios esa es tu fiesta del Purim eso es lo que significa para ti la fiesta del Purim cuando ya sientes que estás derrotado el Señor estará por ti hermano yo tengo que finalizar pero espérenme un rato Dios Santo Salmo 84 6 pasando por el valle de vaca vaca con B grande no es una vaca burra sino que es una vaca que quiere decir lágrimas pasando por el valle de lágrimas lo convierten en manantial también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones o sea que pasan en aquel momento del Salmo extraordinario que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y de repente hay un cambio pero volverá primero iba ahora vuelve andando y llorando ahora sigue andando pero 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 ya no viene llorando sino que dice irá andando y llorando pero volverá con alegría trayendo llenas las gavías entonces es necesario que a veces pasemos por algunos valles de lágrimas pero esas lágrimas son las que van a regar la tierra para que sea para que sea fértil y entonces te va a venir una lluvia temprana y te va a cubrir de bendiciones hermano amado no te desesperes yo no sé yo no sé que situación es la que puedas estar pasando como para que el señor en su misericordia haya cambiado el proceso del del la enseñanza que traíamos desde el miércoles para frenar y decir háblales de esto yo les envío a ellos la fiesta del Purim cuando creían que ya no tenían esperanza ahí se levantó el señor solo otro verso solo voy a leer y después oro porque el tiempo se me agotó Romanos 5.20 la ley se introdujo mientras los hermanos de la alabanza suben por favor la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia es decir había pecado sobreabundó la gracia había tinieblas resplandeció la luz Dios cambia las situaciones dice acá Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz o sea de donde iba a resplandecer la luz de las tinieblas hermano pero y por qué de las tinieblas porque así dijo Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo y quisiera finalizar aunque tengo otros versículos pero quisiera finalizar leyendo este este fue el versículo de la bendición que Jacob proclamó sobre sus hijos y en algunos casos solo los regañó a otros les reclamó pero aquí bendijo a José y le dijo por el Dios de tu padre que te ayuda y por el todo poderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo bendiciones de los pechos y del seno materno pero me llama la atención esta parte bendiciones del abismo que está abajo como quien dice del Seol del Hades del infierno de donde salieron huestes para maltratarte matarte destruirte robarte y Dios las toma y las convierte en bendiciones esta tarde yo quisiera orar por aquellos que están atravesando por momentos muy difíciles para que Dios les transforme muchas gracias hermano yo quisiera en el nombre de Jesús que me permitas orar por ti que estás atravesando por momentos difíciles muy difíciles que nadie comprende y que tu esperanza se fue pero Dios el Dios de toda esperanza el Dios de tus padres el todo poderoso te bendice con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo con cosas que te quisieron hacer para dañarte para destruirte para desaparecer en el nombre de Jesús yo Señor he obedecido el el susurro que pusiste en mi oído y en mi corazón para traerle a esta gente esta palabra y yo sé que el que hace la obra eres tú y ahora yo vengo respetuosamente Señor suplicándote ten misericordia ten misericordia ten misericordia ten misericordia transforma transforma las maldiciones transforma las en bendiciones el daño que les han querido hacer por favor trasládalo a bien no permitas de ninguna manera Señor que su corazón se canse de tal manera que quede extenuado tirado en el desierto más bien levántalos como levantaste a tu siervo Elías levántalos como levantaste Agar levántalos como levantaste Agonaz levántalos Señor levántalos como levantaste a los del Salmo 107 que cuando clamaron a ti tú los oíste tú eres bueno en lo que decimos en lo que predicamos en lo que sabemos en lo que creemos es lo que afirmamos y yo te ruego que por tu bondad apelando a tu misericordia tú traigas sobre esta gente la bendición que sobreabunda y una más recibe la porción de bendición recibe la porción de bendición fuera toda maldición fuera toda maldición fuera toda maldición fuera toda maldición es transformada toda maldición en su lugar viene bendición es transformado todo luto en su lugar viene alegría es transformado todo problema todo desánimo en su lugar viene fuerza es transformada toda pobreza en su lugar viene la riqueza de Dios la riqueza de la liberalidad recibelo, recibelo, recibelo en el nombre de Jesús Él hace nuevas todas las cosas Él te da nuevas fuerzas Él te da nuevas fuerzas hoy una nueva historia nueva canción en mi vida en el nombre de Jesucristo la palabra ha sido sembrada en el nombre de Jesús yo vengo proclamando que las lágrimas que has vertido riegan esa palabra y que germinará de tal forma que te quedarás asombrado te quedarás asombrada toda deshonra sea convertida en honra toda maldición sea convertida en bendición toda pobreza sea convertida en riqueza toda tristeza sea convertida en alegría en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo José Esteban Álvarez y que los servidores los identifiquen por favor para poderles llevar el DVD que el Señor me puso mi corazón darles Leticia de Aquino Carlos Pazán Karen Pazán Zulema Pazán familia Florian Carías Candy López familia González Guillén la familia Florian Carías que van a presentar a sus hijos en el nombre de Jesús déjeme orar también por usted Señor en el nombre de Jesús muchas gracias gracias por todas estas familias que hemos pronunciado sus nombres y lo hacemos para que lo oigan en los espacios celestes para que las potestades sepan que ellos no están desnudos sino cubiertos nos venimos envolviendo con el manto apostólico profético evangelístico pastoral y magistral venimos presentando delante de ti a los hijos de la familia Florian Carías suplicándote que ellos nunca se aparten de ti y tú nunca te apartes de ellos y vengo una vez más Señor insistiendo y sellando esta oración de bendición para toda esta gente haz tu obra muestra tu poder muestra tu grande gloria Señor bendíceles saca de la debilidad la fortaleza haz que resplandezca la luz en medio de las tinieblas en el nombre de Jesús que se convierta la maldición en una copiosa bendición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibelo gracias a todos a todos y a todos